yo no puedo hacer eso y por no haber mentido fue por lo que trataron lo que puso en nombre de Dios es que el cristiano no miente el cristiano no roba, el cristiano no engaña el cristiano no oculta lo que lo que es la verdad sirviendo con buena voluntad como el Señor y no lo son hermanos priorizando a Cristo fíjense, no vivimos en la escraventura y Pablo no está exhortando a la huelga ni a que el esclavo se revele incluso donde la haya, que era el tiempo de la vida yo dudo todo el que a veces no se hagan esclavitud por ejemplo cuando usted es un huelga y usted tiene que trabajar para el gobierno donde el gobierno lo diga, cuando el gobierno lo diga a la zona que el gobierno lo diga ir a los países que el gobierno lo diga comer lo que el gobierno le diga usted es esclavo del gobierno, aunque usted sea doctor el gobierno lo que hizo fue preparar al esclavo para que trabajara para ello eso es esclavismo y no le paga con lo que usted hace eso es esclavismo donde quiera que lo pongan ¿verdad? imagínense ustedes un medio en esas condiciones ¿conoce usted un lugar de los medios que trabajan así? así es en muchos lugares pero aunque Pablo no es solta a rebelarse es solta a cristianos a vivir la vida cristiana hay un versículo que nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos en 1 Corintios 7.21 dice por precio sois comprado no os hagáis siempre de los hombres aunque nosotros vayamos a trabajar nosotros tenemos que vivir como esclavos del Señor nosotros somos esclavos de Cristo y gloria a Dios por tal esclavitud él nos compró murió por nosotros nos ha dado la vida eterna lo que no podemos comprar por ningún dinero de manera que somos esclavos de buena ganja de buena voluntad gloria a Dios por haberme permitido ser esclavo de él ¿se dan cuenta de la diferencia? pero no nos hagamos cierto hoy en día aunque no tenemos esos sistemas de esclavitud como he acabado de mencionar la gente se hace esclavo de los trabajadores la gente se hace esclavo de los trabajadores la gente se hace esclavo de los trabajadores si usted quede y vengo por la noche no le den blama si lo vengo por la noche la familia es para ambos no, no, porque eso es dinero para mi familia ¿quién le dijo que mi familia necesita dinero? que Dios necesita a Dios vivir por fe y que el dinero sufra lo necesario la comida, el techo la necesidad y Dios lo va a poder si usted tiene entre sus prioridades el primer mal es Cristo esa es la fe, mis hermanos pero no vivimos por fe vivimos por la fe si son 40 bien si son 80 ahora bien mejor todavía así como vivimos porque vamos a tener más y vamos a recoger más y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos vendemos como siempre a los hombres y nos convertimos en esclavos de los empleadores esa es la realidad ahora dice la escritura también en Filipenses 2.12 por tanto amados como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupamos nuestra salvación con temor y temblor la misma expresión que usa eh Pablo para decir que tengamos cuidado como eh nos comportamos los trabajos con temor y temblor en la carta a Tito en el capítulo 2 dice que se solta a los cielos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones si usted hizo un contrato usted lo cumple si usted no está de acuerdo con el contrato usted no se comienza un respondón usted vaya a lo coger pero dice esto no está de contrato esto no fue lo que yo firmé gracias a dios que podemos usar esos papeles que nos pueden proteger en Colosenses 3.23 dice la escritura y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor no para los hombres hermano el cristiano es tan sencillo como que piensa así yo no trabajo para nadie yo trabajo para Cristo en definitiva quien le dio el trabajo el cristiano está consciente y convencido de que donde está trabajando allí lo ha permitido allí le ha permitido a él a trabajar pero no vaya a ir para convertirse en embajador del empleador no vaya a ir para que su prioridad no para uno sea el trabajo tiene que seguir siendo Cristo el que le dio el trabajo esa es la realidad en el libro de Marcos en el capítulo 12 del siglo 30 hablando de los mandamientos más importantes cuando le preguntaron al Señor el Señor dijo amar al Señor tu Dios con todo tu corazón cuando estés en la casa en la ducha cuando estés en la sala en tu casa cuando estés en la iglesia hay que hacerlo también el trabajo amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza ese es el primer mandamiento a ese mandamiento lo dejamos en la casa porque el jefe no es cristiano y no permite que se hable de cristiano bueno nadie va está pidiendo que vayamos a los centros de trabajo hermano no hay que abrir la boca no hay que abrir la boca en el centro de trabajo con nuestra actitud con nuestra actitud la gente dice wow esto es diferente sobre todo cuando la economía anda mal cuántos empleadores no nos piden mentir cuántos empleadores no nos dicen a gente o al otro hermano ustedes no saben el cuchillo que significa en el pecho de un empleador que usted le diga el domingo yo estoy con mi familia en la iglesia eso desajusta y desama a cualquier empleador saben que este país es así domingo nada habría pero nos convertimos en siervo violamos ese versículo que dice que está en el siervo de un siervo nos convertimos en siervo ya lo máximo que se puede pedir el domingo venir a celebrar con Cristo que vive a tener el compañerismo cristiano a ser parte de la de la familia de la fe entonces le decimos no vamos para el trabajo es la realidad hermano mío es que es duro es duro pero esa es la vida cristiana esa es duro yo les digo que es duro pero cuando usted da el paso de fe usted pone le dice a Cristo yo voy a trabajar donde tu me mandes y de donde tu me mandes yo voy a ser la prioridad y yo voy a ser tu embajador él dice ok ahora yo te voy a proveer lo que tu no te imaginas porque la escritura lo dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás y todo lo demás nos dice algunas cosas y todo lo demás vendrá por hoy no miente hermano no miente priorizando a Cristo y le aceptando a Cristo abre el versículo 9 fíjense como dice el versículo 8 al final sabiendo bien que cada uno hiciera esto recibirá del Señor sea siempre sea usted quien sea sea jefe sea trabajador sea obrero sea patrón lo que usted haga va a ser retribuido la gente piensa que lo que haga es lo mismo o lo que haga en la casa o lo que haga donde quiera será retribuido donde quiera te suponga a tu Señor si eres un buen embajador un buen representante si la febrera número uno es el Señor en tu vida el Señor te va a recompensar es toda la vida la que recibirá recompensas toda la vida la carrera que estamos corriendo no es una carrera que se corre con una pierna ni con un solo brazo ni se deja la cabeza atrás es todo el cuerpo corriendo es toda nuestra vida y todo recibirá recompensas si hacemos lo bueno lo hacemos lo correcto hay un juicio para nosotros hay un juicio que te digo las 24 horas que hiciste bajera tu prioridad predicar que no predicar como cuantores en el trabajo de su obra de Cristo con tu actitud no tu actitud hermano la actitud es posiblemente la única biblia que la gente lea en su vida y empieza a hablar en testimonio de tu empleador claro hay empleadores que son cristianos que no son ok ahí todo se facilita pero a veces es cristiano si el empleador no es un cristiano hay que darle testimonio porque somos embajadores sepan que venimos de otro mundo no somos parte de otro mundo también estamos aquí no somos parte de otro mundo sepan de inmediato que usted es cristiano que usted tiene su obligación lo que usted cree no tenga miedo pero como les decía a veces no hay ni cabeza no solo los empleadores hay enseñanza para los empleados no solo para los empleados hay enseñanza para los empleadores para los patrones para los jefes verdad miren lo que dice el versículo 9 y vosotros amos hacer con ellos es lo mismo todo lo que hemos hablado si usted es un amo tiene que aplicarse al empleado al empleado todo no puede ser injusto no puede ser no puede pagar de manera incorrecta no puede violar la ley no puede forzar lo que cae tiene que darle su tiempo al avance de oración el domingo el amo tiene que respetar todo eso que usted cree porque es de la misma fe fíjese que suscitamente cuándo el ciclo se lo dedica a Pablo a hablar del empleador de los trabajadores y uno al empleado porque es tan sencillo como que es recíproco el que tiene poder sobre la persona el que le paga a la persona tiene que hacerlo correctamente tiene que ser también embajador de Cristo donde quiera que esté cuanta gente que dice que son cristianos y son los primeros ellos hermano yo los he conocido patrones que se bajan el domingo para la iglesia y tienen cristianos trabajando en el mundo entonces hay la paga injusta mira lo que se señala aquí porque esa era una de las cosas que más se hacía y todavía se hace dice el versículo 9 hacer lo mismo hacer con ellos lo mismo dejando las amenazas una de las cosas que hace el jefe de los dos nos amenaza a ellos de muchas maneras nos amenaza con el salario nos amenaza con quitarnos horas nos amenaza con que cambiarnos de puesto nos amenaza de muchas maneras es una esclavitud es una cosa constante entonces nosotros pero eso no se supone que lo haga un jefe cristiano el que no es cristiano cuando nos amenaza somos trabajadores de las amenazas tenemos que llamarlo y decirle no puedo amenazar eso no está en mi contrato sin revelarlo sin hacer juega y nada llamarlo y decirle esto no es lo que yo pedí y peorar mucho señor este hombre es injusto este hombre he visto cristiano he visto cristianos llegar a los lugares comportarse como cristianos con jefes injustos y terminar siendo los jefes porque Dios los ha puesto en obra y los ha permitido que se leen pero porque han tenido una actitud consecuente con lo que creen más importante más importante que eso he visto gente llegada a los centros de trabajo donde los jefes son insoportables y convertirse los jefes a Cristo convertirse los jefes a Cristo hace poco no me acuerdo con quién porque no fue aquí en la congregación me contacté con alguien cuando llegué a este país y logré trabajar en hospital y logré trabajar en la cirugía en un tipo de cirugía cardiovascular a mí un cirujano que era era un grosero pero era un grosero porque el cirujano primero ellos no tienen a Dios el Dios de ellos son ellos el cirujano cardiovascular que le abre el corazón y el pecho a la gente cambia corazón cambia vida son dioses son dioses no hay que mantener a la altura entonces me dijeron hoy vas a ayudar al doctor Blue el doctor Blue prepárate es un perro yo me di cuenta que una de las situaciones era que como era sucio y tiene que cambiar la posición para operar es muy difícil de ayudar y me pusieron a ayudar al doctor Blue me dijeron prepárate nunca nos hablamos ay ay qué problema eso es lo más grosero que hay eso es de falta de respeto y todo en el salón de relaciones señor ayúdame yo no te digo que pases esta copa pero dame la salida empezamos y efectivamente efectivamente empezó con su grosería quita la mano y me dio hasta un manotazo en las manos y y y y y y y pero nada no pasó nada es que es que son así son gente infeliz que tengan el dinero del mundo ya lo que es son infelices y y la población terminó de lo mejor sobreviví y y me dice y yo llorando dame ya me ayudaste porque sobrevivía el hombre a veces sacaba la gente ponme otro sobreviví Juanito sobrevivió y entonces ya estábamos cerrando y y ya estaba contento todavía salió bien y y y digo el doctor Blue en Antaluz ahí frente a frente en Antaluz no le estoy diciendo que haga esto pero eso fue lo que eso fue lo que dio mucho a la razón porque Dios me conoció a mí y le digo el doctor Blue ¿sabes una cosa? hoy hubiera sido el día que tu hubieras muerto porque si Cristo no me hubiera cambiado mi vida en otro tiempo yo lo hubiera clavado uno de los vitrines en pecho y hizo así y cambió de color pero no se preocupe, Cristo cambió mi vida y las enfermeras en el tecita se miraron así petrificados y diciendo ay, 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 ay Y él empezó a reírse nervioso Jeje, 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 no, no porque ya todo jeje había salido bien ya estaba yo le dije, no le estoy hablando en serio si para que usted ve pues es de Dios en otra época yo era tan violento que yo le hubiera clavado y todo el mundo se atribuye mas nunca tuve un problema el hombre quería que yo me ayudara hermano tiene que ser así tiene que ser así tiene que ser buscando la oportunidad y si es empleador también tiene que representar a Cristo y priorizar a Cristo fíjense ustedes, vayan conmigo a la carta a Filemón fíjense ustedes lo que le dice Pablo a un empleador acerca de un esclavo lo que Pablo le pide, toda la carta de Filemón a Filemón de parte de Pablo allá en al final del Nuevo Testamento después de después de la carta de Segunda Timoteo, después de Tito la carta a Filemón, Pablo le dice prácticamente toda la carta es la carta muy pequeña del Nuevo Testamento le dice Pablo prisionero de Jesucristo nuestro hermano Timoteo y nuestro hermano Timoteo a Filemón amado y colaborador nuestro pero Filemón era un esclavista tenía criado tenía esclavo le dice en el versículo 10 te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones a alguien que se convirtió cuando Pablo estaba preso ustedes no saben cuánto vale un habla que se salva hermano cuando uno le predica sea esclavo sea quien sea sea quien sea pero uno tiene que eh eh a veces viene un hermano y dice pastor me acabo de convertir yo acostumbro a trabajar los domingos ¿qué voy a hacer? oye espérate ¿dónde tú trabajas? ah ese hombre es cristiano ¿dónde vas a hablar con él? nadie te dice eso nadie te dice pastor el empleador mío eh eh dice que es cristiano pero es candela nadie te dice ¿usted puede hablar con el pastor? y decirle que yo soy un hombre de cristiano también que me deje venir el domingo jamás me ha pasado que nadie me iba a decirme eso Pablo le dice a Filemón te ruego con mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones cual en otro tiempo te fue inútil porque cuando no era cristiano el que no era cristiano no es un buen trabajador aún cuando haga todo lo que precisamente no es un buen trabajador porque hace todo lo que el jefe le dice y como tal economía los jefes muchas veces te dicen que mientan que no vayan para la casa hay un buen trabajador si le digo a las 3 de la mañana está aquí si le dices a las 3 de la mañana está aquí no es un buen trabajador un buen trabajador se ocupa de su familia y no la deja sola la familia con 4 personas le dice en el versículo 12 cuando vuelvo a enviarte tú puedes recíbele como a mis entrañas como algo mío dice en el versículo 16 no ya como siervo sino más que siervo como hermano amado Pablo intercediendo como un empleador como un esclavista como un trabajador como un siervo mayormente para mí por cuanto cuanto más para ti ahora te devuelvo un cristiano que va a trabajar contigo pero tienes que cambiar tu actitud como un empleador tienes que cambiar tu actitud como amo ya no puedes traerlo igual así que si me tienes por compañero recibelo como a mí mismo y si en algo te dañeo te debo cálcalo en mi cuenta yo pago lo de mi propia mano yo lo pagaré o sea exhortando a un amo para que trate un hombre diferente porque ahora es cristiano ahora va a ser productivo ahora va a ser útil pero el amo tiene que cambiar su actitud saben ustedes cómo se acaba la esclavitud si desde los primeros tiempos hubieran hecho el empleador y el siervo lo que tenían que hacer nunca hubiéramos llegado de la guerra saben ustedes en este país la esclavitud se acabó por los cristianos bueno hubo cristianos para cuidar de la esclavitud hubo cristianos que estaban de acuerdo con la esclavitud la vean bien y te dicen y te dicen porque si en la biblia hay esclavos pero los que la acabaron fueron cristianos que dijeron no no es correcto tiene que haber una relación laboral diferente tiene que ser una relación entre cristianos si de estas somos cristianos y si el hombre es cristiano y el empleador no lo es y sigue siendo un esclavista bueno vamos a tratar con nuestro testimonio de que venga Cristo de que vea que nos podemos llevar mejor pero esa no es la manera de hoy hermano en Colosenses 4.1 dice la escritura vamos a hacer todo lo que es justo y bueno y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos aquí lo dice el versículo 9 ahí de de la carta de los Efesios la posición de los tocas dice el versículo 9 vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo dejando la amenaza sabiendo que vuestro señor está en el cielo el señor del siervo es el mismo el señor del amo y si a nosotros Dios nos dio el trabajo al amo le dio esa posición tiene que cuidarla porque no es un gloria tiene que respetar al empleado tiene que darle lo que es debido a los pueblos y así se acaba la clavitud quieren acabar la clavitud quieren acabar la justicia social con muercas con esto con los otros con el no no faltan todas las leyes del mundo cuando entra a Cristo en la relación de los agentes sea cual sea la posición de cada uno de ellos las cosas cambian y lo mismo sucede en los trabajos dice el pueblo en el último versículo porque para él no hay asesión de personas para Cristo no hay blancos negros chinos indios gente que va a la escuela gente que no va a la escuela gente con sexto grado gente con titulos universitarios todos los grupos iguales esa es la verdadera justicia todos por igual serán ah pero esta esfera de la vida nosotros la asemaramos de la vida cristiana a veces lo samos a veces lo samos y entonces pensamos que no tiene nada que ver con la vida cristiana entonces no hacemos lo que no tenemos nos priorizamos a Cristo no somos el bajador del Señor y la vida de trabajo se convierte en un infierno un infierno pensamos que vamos a resolver nuestros problemas laborales trabajando más y no nos damos cuenta que cuando no descansamos el día del Señor para vivir en las cosas espirituales cuando regresamos el lunes están peores las cosas si no cargaste las baterías espirituales si le diste al amo si le diste al empleador más de lo que le daba a Cristo esa es la realidad mi hermano Cristo no es la prioridad como lo hubo en tu vida tu salvador no lo es tu empleador si lo es hermano retengamos retengamos las enseñanzas del Señor y apliquemos claro si usted no ha recibido a Cristo como su Señor se ha volvido usted lo entiende no se entiende como hacer eso bueno porque es que no ha recibido el pecado no te has arrepentido de tu pecado Dios no vive en ti si no vive en ti esto es muy difícil entender a mi me paso y pasé por duras pruebas hubo cristianos que me dijeron que yo era un bobo no sé si la palabra me dijeron de verdad porque me cesaba trabajar porque me necesitaban de servicio y yo no era pastor yo ni soñaba que me había pastor pero yo dije si esta es la verdad si este es mi salvador si le trae mi vida yo hago lo que dice y salve el soporte de los años pero esa no es la actitud de los hermanos hermanos acuérdense que no es por el bien de nosotros es para Cristo acuérdense que por la actitud de nosotros se puede salvar un arma de trabajo se puede salvar el jefe que bueno tenía que todos los años fueran cristianos pero no es así porque tanto tenemos que hacer ahora hay que recibir a Cristo Él es el que te da esa fuerza si de verdad vive en tu corazón Él es el que te da la fortaleza de hacer esos ajustes de poder vivir la vida dependiendo de estas leyes que son las leyes inclinemos nuestro rostro y hagamos al Señor de oración dos orándole al Señor pidiéndole a Dios dirección Dios mío a lo mejor no me gusta mucho dígale a Dios a lo mejor no me ha gustado mucho lo que ha dicho el doctor pero definitivamente lo dice eso es si usted es cristiano si usted no es cristiano si usted no ha hecho una decisión con Cristo no me ha gustado mucho